Chavales, bienvenidos a un nuevo partido Cuarta jornada Vuelvo a jugar Jugaba la anterior porque me tatué Y la anterior no estábamos ni Pollo ni yo aquí Doble parada de un portero Y ahora no puedo jugar yo Y ahora no puedo jugar Pollo, bueno pues ¿Ahora qué es? No, no es lesión, es porque no hay nadie para grabar Es verdad, tiene que grabar Kevin no está, bueno, cosas de la vida de la gente Así que nada, vamos a por la cuarta jornada Hemos perdido dos partidos, ganamos el primero Vamos a darlo todo para ganar ¡Vamos! Muchas gracias A ver si quieres me puedo poner a hacer los cambios más o menos Como veas Yo es que con la cámara me entero de cero Haz tú el azul si quieres ¿Pero has puesto el crono? Ahí está Mira, gol Mira, gol Uy ¡Venga, Garelo! ¡Arriba, arriba, arriba! Alex ¿Qué te pasa? ¡Mira, ahí está! ¡Mira! ¡Sigue, sigue! ¡Abra, arriba, arriba! ¡Abra, arriba! ¡Abra, arriba! ¡Bien! Pero no va a hacer ticio, ¿no? Parece el pollo ya No, es que has perdido la tercera Parece el pollo ¡Bien, Abraham! ¡Abraam! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estás bien, Rafa? ¿Estás bien? Espera, espera, que van cuatro minutos Aguanta un poco Adrián Sigue, sube la, Canelo, sigue la jugada ¡Buena! Vale, bien probado, Rafa, bien probado ¡Sitio ya, sitio ya! ¡Vale, Dani! ¡Dali, Dani! Ya nos han pillado ¡Bien, Alex! ¡Cubre, Jordi, cubre! ¡Sitio, Alex! ¡Sitio, Alex! ¡Sitio, salida de balón! Está solo, ¿eh? Vale, vale Que te han dejado solo dos veces ¡Ya, ya! ¡Uf, madre mía! El control es muy alto Pero tiene pinta de ir muy mal por abajo Tiros ¡Hostia! Tiros a palo, raso Y no, se la va a comer Y no se le ha faltado, pero antes Pero le ha faltado lo que sea ¡Puedo con eso! ¡Puedo con eso! ¡Puedo con eso! ¡Puedo con el juego! ¡Puedo con eso! 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 ¡Bien! Descara Ahí sí, dé tooling el personal ¡Puedo con eso! ¡Me caigas! Buenas Que hacía Ayayayayayay, que manera de jugar Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. La tenía con la mano, claro que puede. Solo. ¡Dalante! ¡Va! ¡Va! ¡Suelto! ¡Suelto! Escucha, nos vamos tan bien como tú querés. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos, Adri! ¡Jordi! ¡Venga, que quiero ser como usted! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ch copper! ¡Venga, vele! ¡Venga, vele, vele, Javi! ¡Cuidado! ¡Venga, vele, Javi! Está bien, está bien. ¡Arriba,field! Yo, a ver, entraría Jordi por Rodri, Canelo por Joey, Abraham por Javi. ¡Es salta! ¡Sigue! Vuelve ¡Buenas! 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 Están en el ataque ¡Buenas! 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 ¡En posesión! ¡ Eh! ¡Eh! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Vale? ¡Sigue آcabamos! Vale, 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 volvemos Chavales, en el centro, mira, todos abro yo primero y luego ya me callo y ya está, que soy el pesado de los vídeos y tal, ¿vale? No, ahora en serio, en los saques de portería, en los balones que tenemos atrás que nos liamos, tíos, los extremos abiertos, uno para uno delantero Si estás Abraham, está Abraham, si estoy yo, estoy yo Venir después, una vez la bajemos o intentemos quedarnos con ella para jugar de cara y hacer segunda jugada, ¿vale? Y si tiene la suerte de que tanto él como yo nos giramos, tío, a acabar la jugada, ya está, es que no hay más Tío, yo no la he acabado porque me ha... Claro, pero es lo que te digo, te giras, te puedes llegar a girar, boom, a tomar por culo Es importante acabar la jugada porque no me ha dado contra Pero ahí... Ahí pica, no tío, te tienes la suerte, falta seguro, 100% Sí, pero si la cosa es que me iba a caer, pero no sé cómo lo ha hecho, que me he tropezado y me he... Pueden los tira-tira del banquillo, por favor, perdemos muchos balones por un tira-tira del banquillo Pero es que es que hay que acabarlas porque si no nos pierden las otras No, que decida a quién lleva el balón, Javi, de verdad, se pierden muchos balones porque tira-tira, chutamos Y es un tiro que no va a ningún lado, que decida a quién la lleva Ahora nos están dejando jugar Ahora estamos bien, sí Vamos a calmar, vamos a tenerla A ver, ¿qué queremos? La planta y se la saque a Dani Hagamos eso Y arriesgamos el medio, mira Jordi, arriesgó una Sí, sí, sí Tú Dani la que le ha pasado corta Es que no, si saltamos, hay que jugarla Si saltamos la primera línea, es superioridad Y luego, chicos, en el centro del campo jugar, tranquilos Sí, 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 si estamos jugando Escuchadme Que presionan, que presionan, pero os dejan, eh Vamos, vamos, vamos Vale, está bien, salimos igual, eh Va, 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 va Cuidado, cuidao, la espalda Cuidado, vuelve, Carlos Bien, Canelo, bien Vale, vale, vuelve, vuelve, tranquilo Canelo detrás, Canelo detrás Se ha liado porque no he visto nada No, 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 reclamemos Ya, ya, pero digo, no reclamemos Solo falta que... Sigue, sigue Venga, más tres Hostia, pues no era mal el tiro, eh Bien, Sergi Que lo ha acabado Porque se ha ido hacia afuera Se la hace, Canelo, se la hace Vuelve, vuelve, Canelo Vuelve, Canelo Eso Primera Eso Eso No, ahí vamos Bien, Alex saliendo, muy bien Alex saliendo Ya no deja tirar Eso es Ya no deja tirar Claro, es que es lo que hay que hacer Es que se lo hay que hacer Sí Hostia Canelo, Canelo ya ha perdido la marca Ya ha perdido la marca Canelo, vuelta Se ha rebalado, se ha rebalado Para, para, para Se ha rebalado, se ha rebalado Canelo Rafa, banda Está bien Ahora descansas Y luego sales otra vez Y ya está Sigue, sigue Sigue, sigue Bien Rafa Dos sociales небos Canely A la piedra Está muy bien Gira , gira Gira, gira arriba, nos vamos un poco Vale, vale ¿Que te llevamos? Uy ¿Qué? Códice Códice Pfff, esas cagadas Claro, pero Tienes que hacer esa live, claro Una portería, chaval Parece que no se va a ver mucho que la pelota Bajamos, bajamos Llega, llega Rodri Eso es Jordi, muy bien Segundo, segundo Dos, dos Eso es Mira Javi, en medio Vamos, joder Bien Javi, bien Dale Bien Javi, bien Alex Vamos, joder No rompamos, no rompamos la línea Sigue banda, sigue banda Vale, vale, bien probado Bien probado Uy, pues iba En nada, dos minutos Espera No, Adri, cierra Uy, ese palón corto Vale, vale, vale Vale Nada, nada Sale, sale, sale Arriba Tranquilo ¡No, no! ¡Qué coño! ¡Ale, sale! ¡Ale! ¡Cálmalo, tío! ¡Cálmalo! ¡Ale, eso sí! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Canelo y Ismenaje! ¡Vuelta! ¡Tenemos que volver! ¡Tenemos que volver! ¡Venaje! ¡Venaje! ¡Un poquito, tío! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Tenemos suerte de que... ¡Asechi! ¡Volvemos, volvemos! ¡Bien! Chavales, es un dos para tres, tío. Es un dos para tres. Es un dos para tres. ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Es que no volvemos, tío! ¡No puede ser! ¡Que no volvemos, tío! ¡No volvemos! ¡No, cambio! ¡Joder, tío! ¡Es que no volvemos, tío! ¡Estamos! ¡Cómo empezamos! ¡Venga! ¡Fuera de espalda! ¡Fuera juego! ¡Ah, detrás! ¡Encá防llo! ¡Certín! ¡Certín! ¡Del centro! ¡Sal! ¡Alante! ¡Pero vale! Y nos bajamos, y otra vez nos bajamos. Bien probado, bien probado, bien probado. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, bueno. No, no, ahora no, ahora no. ¡Hostia! ¡Llega, ahora, ahora, ahora! ¿Por qué le ha dado mal? ¿Por qué le ha dado mal? No, no. ¡Bien! Bien, bien, bien Nadie va a ser el segundo juez ¡Marcon!, ¡Eso es! ¡Vamoooos! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Se acabó! Muy bien, la verdad ¡Javier! ¡Sí! No, ahora no ¿Eh? Se acaja hoy que me da X en 3 ahora lo digo ¡Fuees! ¡Vamooos! ¡Tres, tres! Uno, uno, queda No, pero digo que se planten tres ¡San Rodrigo! ¡No flotes! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamooos! ¡Joder! Vale, ya A ver, antes de acabar Dos cosas ¿Vale? Para empezar Casi la perdemos por nuestra puta culpa Sí, toda la razón ¿Vale? Nos hemos venido arriba, tío Chavales Literalmente Lo hemos dicho hoy Somos pocos cambios Un poquito Un poquito de autocrítica Mi cabeza, tío O sea, un poquito de autocrítica Ha habido un momento Cuando nos han metido el gol Que estábamos partidos Partidos Canelo, sé que te gusta correr para arriba Pero es que hay que correr para abajo también Cabrón, que no se quiere poner la banda Para no llegar abajo, el cabrón O sea, yo sé que en la banda no te gusta jugar Sé que en la banda no te gusta jugar Pero los partidos Pero escucha Los partidos que no hay banda Hay que morir en la banda Y si mueres y estás cansado Se cambia por otro Y ya está, no pasa nada O sea, pero bueno En general Hemos tenido fallos muy tontos Ha sido un partido Con todo mi respeto Para ganar de más Sí, sí Yo creo que no hemos jugado mal del todo Ha estado bien Pero ha sido para ganar de más ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos vamos un poquito del partido Nos penalizan un montón Pero ¿Sabes qué pasa? Que nos hemos visto Cuando el 1-0 Que ellos han venido tan abajo Sí Que yo creo que queríamos Que si vamos a meter cuatro goles Y ya está Lo importante ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, chavales Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis Nos vemos la semana que viene ¿No? Que hay reto la otra Con la quinta jornada No os olvidéis Por aquí tenéis un vídeo Que seguro que os gusta El botón para suscribiros Y el último vídeo Va por ti, Brent O sea, ven ¿Vale? No lo has marcado, pero No, todo el lado Así ¡Eh, eh, eh!